La falta de planificación y en buena medida el populismo está poniendo en peligro la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas en San Pedro de Macorís porque faltan 15 millones de pesos para que ese plantel pueda funcionar o va a sucumbir. Nuestro editor en Económicas, Robert Antonio, nos explica por qué. Robert, buenas noches. Buenas noches, Livio, te explico. El ex senador de esa demarcación, Alejandro Williams, se inició de populista, hay que decirlo claro, y un grupo de sectores se comprometieron a buscar los fondos para que la sede de la universidad oficial funcionara en San Pedro de Macorís. Ahora el dinero no aparece y 2 mil bachilleres podrían continuar su carrera en este momento. Esta y otras informaciones compartimos en las económicas de este día. Veamos. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en San Pedro de Macorís, reclaman del gobierno el desembolso de 15 millones de pesos para evitar el cierre definitivo de ese centro regional. La falta de recursos amenaza con interrumpir por tiempo indefinido las sabores de la UAS en la Sultana del Este. El patronato de San Pedro de Macorís se ha comprometido a buscar los recursos y estamos hoy haciéndole el llamado. Igualmente que el presidente el jueves 22 se comprometió allí en San Pedro de Macorís con una comisión de patronato a buscar los recursos. Y que necesitamos educación como los demás centros. Y hacemos este llamado porque sabemos que es un presidente que se conduele y que le gusta la educación. Los estudiantes de la UAS en la provincia del Este advierten que el no desembolso de los 15 millones afectaría una matrícula que supera los 2.000 bachilleres. Las carnes de cerdo, pollo, así como los huevos, papas, remolachas, repollo y tomates experimentaron alzas luego de la gran demanda que tuvieron en Navidad. La libra de pollo aumentó 6 pesos, por lo que es vendida entre los 48 y 50 pesos. Y la de cerdo registró un incremento de 10 pesos, para alcanzar los 75 pesos por libra. Los plátanos se compran entre 5 y 10 pesos, mientras que la libra de papa se cotiza a 15, la habichuela a 35, el tomate a 20 y un cartón de huevos en 140 pesos. Bueno, ahí tiene ProConsumidor que dijo recientemente que va a monitorear los precios de los artículos de primera necesidad para evaluar cuándo suben y no de precio. Cruzó la Navidad, todo el mundo está vendiendo más caro. Esto es la información que tengo por el momento. Regreso contigo, Olivio. Muy buenas noches. Robert, muchísimas gracias por las informaciones económicas de este día. Nosotros continuamos con otras de interés. El fiscal adjunto del municipio de Asua, Edgar Sincone, dejó libertad a uno de los atracadores que este miércoles penetró encapuchado y armado a la casa del profesor Juan José Ramírez, de donde robaron 40 mil pesos y amenazaron de muerte a una de sus hijas. El fiscal Sincone ni siquiera presentó cargos contra el imputado porque alegadamente las pruebas eran débiles. Según se supo, ese mismo delincuente ya había atracado una banca y amenazó de muerte a su víctima para que no se querellara en su contra. Ahora los dos atracadores que penetraron a la casa del profesor Ramírez están en las calles y armados. Y como ellos, un sinnúmero importante de presuntos delincuentes. Y a propósito, desconocidos asesinaron un motoconchista en Boca Chica para despojarlo de su motocicleta. Se trata de Félix Félix Cuevas, de 25 años, quien transitaba por la avenida Juan Bosch, que une las comunidades Andrés y Boca Chica, cuando fue atacado por los delincuentes. El corresponsal Héctor Peña López informó que residentes en el lugar denunciaron que la falta de iluminación en la zona es lo que ha provocado que los delincuentes tengan tanto espacio para cometer esta clase de crímenes. Lamentable esta información. A propósito del tema, vivir más de 103 es un privilegio y en esta categoría está María Inocencia Sánchez, alias Lynn Agustín Sánchez. Nos cuenta cómo la interesante historia que veremos ahora recoge cómo una mujer puede superar los años y vencer. El principal recuerdo que tiene María Inocencia Sánchez, quien cumplió ayer 103 años de edad, fue cuando el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo le dio una bola y como este, se puso a enamorarla. Pero ese no es tan solo uno de los recuerdos que atesora, ya que por el tiempo vivido, María Inocencia es un manantial de vivencia y sabiduría. La hija me dice, ¿y tú tienes novio? ¿Tú tienes novio? ¿Le digo novio? No, yo no tengo novio, yo tengo mi esposo. Dice, ah, eso mismo es, eso mismo, eso mismo hablando ahí. Contraero a lo que muchos piensan, ella no es nada de vegetariana, come arroz, habichuela y hasta pidió algo especial para celebrar sus 103 años. El orgullo que tienen sus familiares por María Inocencia es evidente, y sus hijos y sobrinos así lo expresan. La estamos hoy felicitando en sus 103 años, y estamos reunidos aquí, parte de la familia, y nos sentimos bastante contentos. Nos dio ejemplo de lealtad, de trabajo, de honestidad, de responsabilidad. Le doy muchas gracias a Dios por tenernosla todavía hasta esta fecha. Y no solo es amante de la comida, de los romances al hablar, también se esplaya, y habla de las relaciones que ha tenido. Yo tuve tres públicos. A sus 103 años, las fuerzas ni el entusiasmo por vivir, no parecen en nada haberle afectado, pues apagó con vitalidad la vela. Muchos quisieran saber cuál es la fórmula para llegar a los 103 años, como lo ha llegado María Inocencia Sánchez, mejor conocida como Lin, desde el paraje de Ingenio Nuevo en San Cristóbal. Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. La Oficina Nacional de Meteorología anuncia lluvias moderadas. Y Salud Pública revela que el falso médico ejerció por siete meses en el hospital Inicio Calvén. Estuvimos después de la pausa.